¡Suscríbete al canal de boxeo en España! ¡Suscríbete al canal de boxeo en España! Sí, le puso abajo en la lona y Regis devolvió el favor unas cuantas rondas después, pero Regis, la verdad, yo no vi haciendo mucho en esa pelea. Parecía que estaba haciendo más bien sparring y Zorrilla yo creo que le clavó con golpes mucho mejores. Entonces, uno de los problemas con los arbitrajes hoy en día, especialmente con muchos de los jueces, es que empiezan a dar resultados como 117-111 y... It's like, ¿qué pelea has visto? 117-111, I mean that's crazy, para mí. Sí, eso me recordó mucho a la pelea que tuvo Basil Lomachenko contra Germain Ortiz, donde uno de los jueces le dio 117-111 a Basil Lomachenko. Y hemos visto este tipo de resultados con otras peleas también. So, en vez de estos jueces ocultar sus intenciones, porque si lo hiciese un poco más cercano, el resultado pues... Y no podías decir, no, estoy de acuerdo con esta pelea, pero que ganó por un punto, pero 117-111, I mean... No tengo mucho más que decir. Yo sí vi ganar a Zorrilla y yo pienso que debería tener una revancha Regis con él, creo que sería bueno para él, de la misma manera que Rolando Romero debería tener una revancha con Ismael Barroso. So, desgraciadamente, yo creo que, you know, eso es parte del boxeo hoy en día. Estos jueces simplemente no saben cómo juzgar peleas y deberían tener una especie de... A mí, yo no entiendo cómo funcionan estos jueces. No todos son malos, pero hay muchos que honestamente creo que no saben cómo juzgar una pelea. Pero, en fin, eso es mí. Eso es para mí. All right, so, la cuestión ahora es si Regis se merece o puede ganar una pelea a Devin Haney. Y después de lo que he visto hoy, yo creo que Devin Haney debería ganarle sin problemas, pero obviamente esto puede ser un resultado de truco. ¿Por qué? Porque hay boxeadores que a lo mejor Regis hace mal con Danito Zorrilla, pero tal vez el estilo de Behin y Lee viene mejor, ¿no? Zorrilla se estaba echando mucho para atrás. He visto peleas de él donde parece que él está sobreviviendo en las peleas. Es como que es un boxeador que está ahí para sobrevivir. Y Regis está intentando marcar la acción, pero no estaba como lanzando muchos golpes. So, no sería la misma pelea, porque creo que Devin Haney sí es un boxeador mucho más activo, que tiene muchos más recursos que Zorrilla. Y no estoy tan seguro que Regis, con el boxeo que he visto hoy, podría hacerle o ganar a Devin Haney. Y si yo fuese Teófimo López, ahora mismo yo me lanzaría por Regis Progres. Ahora tiene una oportunidad de oro para unificar y voy a hacerlo. Y creo que ahora mismo también el otro boxeador, como se llama Suel Matías, también habrá visto la pelea y ha dicho, ok, quiero tener a Regis Progres. Pero repito, esto puede ser un resultado de truco, porque simplemente, por ejemplo, como Teófimo hizo mal con George Campos Jr. y perdió la pelea, no significa que haya boxeadores como vimos con Josh Tilo, que le puedan ganar por eso. Eso no significa mucho, right? So, las peleas son de estilos, aún no se nos olvida eso y tendríamos que ver. Pero Devin Haney ha sido el único boxeador que se ha estado llamando Regis Progres y espero que esa pelea pase, porque creo que sería muy buena. Y creo que Regis Progres va a aceptar la pelea, no le cabe otra, en mi opinión. So, muy buena, pero yo creo que Devin Haney tiene una oportunidad muy buena para pelear el título vacante que dejó Teófimo López, el WBO, o tomar esta pelea con Regis Progres y creo que pueda hacer un buen trabajo. So, vamos a ver qué pasa, pero en fin, así es como está el boxeo. ¿Qué vamos a hacer? Pisa a todo el mundo, danos un like, suscríbete al mejor canal de Boxión Español e Inglés y hasta la próxima. ¡Tus es!